Música 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 ¡Paparita! 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 Esto grabó todo. ¡Gracias! Aquí si puedo sacar el marco. Mira nada más. Este si hay que tomar potpots, a ver. Y ahorita todo así. Sí. Pero la gente en Madero. Ahí está en Soca, ¿no? A ver lo que es. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Como aporte iniciales, recorrido a todos nuestros visitantes que les hace una toma. Esta vez sin compromiso alguno, lo único que refiero es una linda sorpresa y un gran bote. Los que vienen juntos se pueden colocar en el centro del cual, por favor. También lo grabamos. Bien, también lo grabamos. Mira. Ahí está el chiquillo. Ahí está el chiquillo. ¿La ponte? Ok, dice. Una, dos, tres. Sí. 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 Los que tienen se pueden colocar, por favor. Vamos a ir al aire, en la oficina porque no la encontramos. Otra vez me perdí y ya no te encontré. Vamos allá ¿no? Sí. Mira. Mira nada más, hay mucho tráfico, hay tráfico, a ese taxi lo van a infraccionar, ahí está San Juan de Letral, acá abajito, mira nada más, el Teresa por allá está, y esta, es de W Radio ¿Es de Enter? No sé, y ahí está, ¿dónde está? Ah, el World Trade Center, por allá estamos, por allá estamos Todo, 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 hola, buenas tardes, bienvenidos, como a favor que indicarles su recorrido, todos los visitantes se les hace una toma, es que ven sin compromiso alguno, lo único que requiere es una linda sorpresa y una linda roce, los que vienen todos los que vienen todos, los de abrazos también, eh, haja tú conmigo, conmigo, porque es Vamos allá, vamos a ver si es un delitrán en la caja, si puedes, porque es que se va aquí. Acá bajito, mira nada más, se interesa, por allá está. Y esta, es de W Radio, el World Trade Center, por allá estamos, por allá estamos. En Televisa por allá está, y están los edificios de reforma de este lado. Pero parece ahí, ahí donde está el Torre Mexicano, por ahí está. Este es el grupo de edificios, el rojo ahí, ahí es el edificio de este. Ahora vamos a ver, al exterior. Esa es la montaña del Águila, el pico del Águila. El pico sí es aquí. Algunas fotográficas. Al avión, dame el iPod. Al avión. Ahorita acomodo eso. Hay una opción, hay una, hay una, tiene reto. Pues no se hace por la luz que viene. No se vea la luz. O sea, no nos vemos, ah, nos vemos bien. No se vea la luz que viene, no nos vemos en el video. En el video, el canal, el puente de Santa Maria. Vamos allá. Después, la luz se vea la luz. Esa es la luz. Acá se vea la luz. Vamos allá. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!